El cambio climático es una de las mayores amenazas para la salud mundial del siglo XXI. Por ello, los esfuerzos por combatir este problema, así como el compromiso de una mayor generación de energías limpias, han marcado la agenda global en los últimos años. Y como un esfuerzo más, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó a los países que generan más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero al Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima. Entre los asistentes estuvieron los principales mandatarios de izquierda de Latinoamérica. En su participación, el presidente López Obrador detalló los proyectos que su gobierno está implementando en materia energética, con los que, aseguró, el país cumplirá su compromiso de generar por lo menos 35% de energías limpias para el 2024. Puedo informarles que hace unos días el gobierno de México compró 13 plantas a la empresa Iberdrola, 12 de ciclo combinado y una eólica con una inversión de alrededor de 6 mil millones de dólares. Así mismo, están en marcha 16 proyectos de modernización de hidroeléctricas y de construcción de plantas de ciclo combinado. Además, con el apoyo técnico y financiero de la oficina del señor Kerry, estamos gestionando créditos con bajas tasas de interés para construir tres plantas solares más en el estado de Sonora y cuatro parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Además, destacó la importancia del programa Sembrando Vida y añadió que es el proyecto de reforestación más importante en la actualidad. En su oportunidad, el mandatario argentino Alberto Fernández manifestó el compromiso de su administración con las metas ambientales. Sin embargo, señaló que para hacer frente al desafío que representa el cambio climático, es necesario dotar de apoyos financieros a los países en desarrollo. La provisión de recursos financieros para los países en desarrollo es una condición fundamental para que implementemos nuestra ambición climática. Asimismo, celebramos la iniciativa referida a mejorar el financiamiento climático de los bancos multilaterales de desarrollo, dado que las históricas asimetrías existentes en las condiciones de financiamiento entre las economías en desarrollo y las avanzadas se ven exacerbadas cada día más. Además, por el endurecimiento de las tasas de interés en muchas de las economías centrales. Además, refrendió el compromiso de Argentina con el combate a la deforestación y a la descarbonización energética. Por su parte, el organizador del encuentro, el presidente Joe Biden, informó que solicitó al Congreso estadounidense aprobar un desembolso de 500 millones de dólares para el Fondo Amazonía de Brasil. En su discurso inicial, también compartió que Estados Unidos donará mil millones de dólares al Fondo Verde para el Clima. Con información de Miguel Guzmán, Canal 14.